A las fotos Si, no, para grabarte subiendo el avión Claro que no viene nada con el sol ¿Qué? Si, pues estamos con el sol Mire que no llevo la cuestión grabada, después me va con el coche ¿Puedo arriba? ¿Puedo arriba? Lo espero Lo voy a llevar a la escuela solo para... ¿Para sacarle pipo? Solo para que sufra